las cámaras las luces y los micrófonos de alpairo tv esta vez llegaron hasta el fashion swing week en miami beach la semana de la moda y el traje de baño esta vez en el fontaine blue donde confluyeron diseñadores de traje de baño de todas partes del mundo y ahí por supuesto estuvimos nosotros para también junto con la revista hola cubrir todo este todo este evento también estuvieron diseñadores como la queridísima sandra santana de quien la revista hola dijera lo siguiente y cito pink melón swing wear es la marca de sandra santana la diseñadora de origen cubano cuya pasión por la moda ha sido evidente desde que diseñaba sus propias prendas a los 13 años con el objetivo de destacar y no caer en lo básico pink melón se enfoca en piezas de lujo pero con un diseño contemporáneo perfectas para el día a día en su más reciente colección ocean paradise la diseñadora celebró la femenidad y el mar con un desfile lleno de color y mucho brillo bikinis con flores de lentejuelas tops en forma de estrellas de mar mini vestidos de una sola manga y prendas de estampado tropical llenaron una pasarela inspirada en las criaturas del mar diferentes personalidades del mundo de la farándula y la moda se acercaron a este majestuoso evento así como influencers del patio esto ha sido un reporte desde los estudios centrales de alpairo tv para nuestras plataformas